Les voy a contar de qué va en principio, porque después vamos a ver todos juntos a dónde lo llevamos, pero de qué va en principio la idea de nuestro fuego eterno. Nosotros no estamos por traer animales o sacrificar en un altar adentro de mi casa, ni ninguna cosa parecida. Estamos tomando la idea del fuego eterno en su puridad y estamos tomando la conexión, la conexión que la hallamos en escritos de los sabios de todos los tiempos y adentro del Tanaj también, y hasta en otras tradiciones, además de la nuestra propia, el paralelismo entre una candela encendida y el alma de un hombre. Y por eso, por ese paralelismo, como está escrito en Mishlei, en los proverbios, Kiner Hashem Nishmat Adam, porque la candela de Hashem es el alma del hombre, en un cruce precioso. Y por eso es que, por ejemplo, cuando queremos ayudar en el tránsito de un alma que partió de este mundo, en su tránsito hacia su lugar en el mundo de las almas, una de las cosas que hacemos es poner cabaná, poner intención, y encender una candela, encender una mecha, para la elevación de su alma. Un modo de evocar su alma que está allá, desde acá. Estar evocando la luz de ese alma desde nosotros, hacia allá. Y cuando ya no se trata de la elevación de un alma que presumiblemente está donde debe estar, a veces de lo que se trata es de rendirle honor al alma de quien nos enseñó cosas que nos son caras, cosas que nos constituyen. Y nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo unos de otros, pero sobre todo de referentes grandes, de grandes luminarias. Estamos todo el tiempo aprendiendo de la Torá, de Moshe. Estamos todo el tiempo aprendiendo del Tanaj, de los profetas. Estamos aprendiendo de los grandes sabios de Israel y también de grandes sabios de otras cadenas de tradición, que dijeron muchas cosas que a veces nos iluminan lo que aprendemos de los grandes sabios de Israel. Y estamos aprendiendo de filósofos y de pensadores y de científicos. Y entonces, en ese orden más o menos, me propongo que hagamos una suerte de tamiz y vayamos eligiendo paso a paso, desde el principio, en cada encuentro con el fuego perpetuo del Templo de Pasos. Vamos a elegir algún alma o algunas almas de personas que no están entre nosotros en este mundo, en este momento, pero a quienes sentimos que les debemos gratitud. Sea por un libro completo lleno de sabiduría que me cambió el modo de ver todo, sea por una metáfora genial que me hizo así de repente y me hizo entender todo lo que ya entendía, pero de un modo que cierra mejor. O que me mostró una fórmula que relaciona dos cosas que yo sabía y que no entendía de qué modo podían estar relacionadas, y de repente, en una sola fórmula o en una sola frase, me mostró que ambas cosas que yo las veía tan ajenas son una sola y una misma. ¿Se entiende lo que digo? A veces un sabio de la Mishnah, a veces un profeta, a veces acaso un profeta medieval que viene y nos enciende una luz que nos hace ver a la postre un espejo que nos ilumina hacia nosotros mismos. De suyo, todas las personas, las almas con quienes vamos a querer conectarnos, vamos a estar pidiendo que no solo nos estén enseñando algo en teoría bueno, sino que vamos a poner como filtro que sean almas buenas. Que no solo sean sabios, sino también hasta donde podemos apreciarlo, justos sagrados. Que no les sea ajena la toshubá, la vocación de unirse con lo uno, la vocación de conexión entre divino y divino, de hacer fluir la divinidad entre mi adentro y mi afuera como una misma cosa. Y entonces, lo que vamos a hacer cada vez es un proceso así. Vamos a tener elegido ese sabio, ese tzadik, de quien queremos aprender, con cuya alma nos queremos conectar, con cuyo mérito nos queremos conectar. Y entonces vamos a estudiar algo de él o algo relacionado con él. Como modo de conectarnos con lo que él dejó en este mundo. Eventualmente vamos a hablar algo acerca de la persona también. Cuando se sabe acerca de la persona. A continuación, vamos a proponernos que la candela que vamos a encender sea en honor de su alma y para su elevación. Es como que agregamos otra luz para vestir sus luces. Y con eso vamos a estar pidiendo permiso, no de ese alma que en general podemos asumir que no se va a enterar siquiera de lo que hacemos, sino de al único a quien elevamos plegaria, que es el Creador. Vamos a pedir del Creador que la Torah que estamos aprendiendo, la enseñanza que estamos aprendiendo nos conecte con el mérito de la persona de quien aprendamos y nos permita de algún modo asociarnos a su mérito por estar expandiendo la luz de su Torah y que nos sirva esa expansión de vehículo para todas nuestras propias plegarias. que es un modo de explicar creo que muy exacto y muy cuidado qué es lo que hacemos también cuando, por ejemplo, vamos al sepulcro sagrado de un tzadik a donde ustedes me habéis acompañado muchas veces y hay gente que erra y ahí eleva una plegaria como si fuera al alma del tzadik y eso es una barbaridad de muchos puntos de vista que no los voy a tocar ahora pero eso es una locura es como rezarle a San Jerónimo digamos es idolatría pura la tefilá que es lícito hacer en el sepulcro sagrado de un tzadik o aquí en esto que estamos inaugurando nosotros creo humildemente es esa en la cual yo hago algo de mí para poder estar asociándome de facto por repetir la Torah de ese tzadik me estoy asociando al mérito de su Torah y entonces le rindo honor a su alma al encender una candela y entonces al creador le pido que me permita utilizar el mérito de ese tzadik junto con el ínfimo mérito mío y en el caso de nosotros el mérito de la comunidad que constituimos para que mis propias plegarias suban a lo alto y sean respondidas y después de eso hoy y en cada ocasión con ayuda de Hashem en que repitamos nuestro trabajo con el fuego perpetuo ahí es cuando vamos a elevar nuestra plegaria nuestra plegaria de los tres gritos tal como aprendimos y compartimos hace algunas semanas que la verdad fue tan emocionante que el trozo de video donde de verdad gritamos todos juntos tres gritos fue tan impresionante fue tan desgarrador de todos los cielos que todavía no me he atrevido a hacerlo público y no estoy muy seguro de dónde ni cómo porque siento que hay una sacralidad increíble allí vamos a hacer esa tefilá y luego vamos a cerrar cada vez y también hoy con ayuda de Hashem nuestro encuentro con Nishmat Kolchai que es por pura bondad y por pura señal de gratitud infinita que es Nishmat Kolchai pura señal de Hod en todo su esplendor es el mejor vehículo para todo aquello que pedimos pedimos del Creador y queremos y estamos dispuestos de todo corazón a recibir